RECORDANDO A LA PRIMERÍSIMA ARMANÍA LIETS Un mundo a minerales ¡Ay, carrico! y después de que llegaste a mi vida ahora te alejas te alejas y te llevaste todo hasta el perro La composición del maestro Manuel Martínez Arreglos de la María Vez Me dices que me alejas, que con pena me dejas Que te regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, por cantarse me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido el hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te amó Te ves, todo no ha quedado surro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Una pena muy grande en mi corazón Me dices que me alejas, que con pena me dejas Que te regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, por cantarse me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Te ves, todo no ha quedado surro en mi habitación Tu cuerpo, tu cuerpo, tu perfume y tu calor Una pena muy grande en mi corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido el hombre que te amó Y que todas las noches con tu amor Y que todas las noches tu amor te amó Te ves, todo no ha quedado surro en mi habitación Tu cuerpo, tu cuerpo en tu amor Yo me quedo muy grande en mi corazón Toma la tumba, camarón Pero qué rico, mira cómo goza Toma chupulú, tomo todo Seguimos, seguimos, seguimos Sí, vamos Sí, y dónde están tus promesas mi amor ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están? ¿Por qué dijiste quererme? ¿Por qué sabiendo que eras todo para mí? ¿Dónde están tus caricias? ¿Dónde? ¿Por qué me dejaste tan solo? ¿Por qué sabiendo que eras todo para mí? Ya no puedo más Estar sin ti No puedo vivir sin estar Ya no puedo más Estar sin ti No puedo vivir sin estar No puedo cambiar No puedo ir con mi corazón No puedo ir con mi corazón No puedo ir con mi corazón De 33 al 17 Somos 20 Allá Tus promesas, ¿dónde están? ¿Por qué me dejaste tan solo, por qué sabiendo que eras todo? ¿Por qué me dejaste tan solo, por qué sabiendo que eras todo? ¿Por qué me dejaste tan solo, por qué sabiendo que eras todo? ¿Por qué me dejaste tan solo? ¿Por qué me dejaste tan solo, por qué sabiendo que eras todo? ¿Por qué me dejaste tan solo, por qué sabiendo que eras todo? ¿Por qué me dejaste tan solo, por qué sabiendo que eras todo? ¿Por qué me dejaste tan solo, por qué sabiendo que eras todo? ¿Por qué me dejaste tan solo, por qué sabiendo que eras todo? ¿Por qué me dejaste tan solo, por qué sabiendo que eras todo? ¿Por qué me dejaste tan solo, por qué sabiendo que eras todo? ¡Viva! 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 ¡Soy la, soy la, soy la, soy la! ¡Quiz, quiz, 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 quiz! ¡Soy la, soy la! 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 ¡Soy la! ¡Soy la, soy la! ¡Soy la! ¡Soy la! ¡Soy la, soy la! ¡Soy la! ¡Soy la, soy la! ¡Soy 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 la! ¡Gracias espectáculo, Vandero! ¡Tú para ganar el campeón!